Aunque Marjorie de Sousa ha interpretado a grandes antagonistas en la pantalla chica, la actriz asegura que en el caso con su ex Julián Gil, ella pues no es la villana. A lo que unos llaman suerte, otros le llaman destino. Pero lo que sea que pasó, trajo a Marjorie de Sousa su mejor regalo de vida, convertido en un guapo caballero hoy de seis años de edad y de nombre Matías. Esa ha sido la más importante en mi vida, la verdad es que eso no es un golpe de suerte, eso ha sido un regalo divino, eso ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿Es celoso Marjorie? Sí, yo pensé que no, pero sí. De hecho, cuando el hijo de Leti Calderón me pidió matrimonio, que me tengo, estoy comprometida con Luciano públicamente, ya lo sabe todo el mundo, se puso tan celoso que yo dije, no puede ser, que pase una pena. Le dije, Matías, ¿es en serio? Mamá, no te puedes comprometer con nadie, no, por favor. Y lo miraba yo, papi, es una broma, o sea, no. ¿Cómo? Este, Luciano lo está haciendo con amor. ¿Y cuál pareja entonces cómo le hace? No, 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 ya, ya, se lleva muy bien y además ya es mucho tiempo ya, entonces ya, gracias a Dios, ya, ya pasó la prueba, ya pasó la prueba. Mi hijo primero, o sea, quien no quiera mi hijo no me quiera a mí, así de sencillo. No, 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 gracias a Dios eso no ha pasado. Cuando alguien se mete con tus hijos te sale el mismo diablo, pero yo quisiera saber cómo le haces tú para protegerlo cuando se viene una vorágine tan fuerte, cuando sus dos papás son figuras públicas y vienen cuestionamientos externos, incluso juzgando tu propia maternidad, ¿cómo lo haces? Mira, este, no puedo esconderle todo, obviamente hay cosas que todavía no, o se las va a encontrar porque va a aprender a leer y a escribir y va, obviamente, a buscar, pero cuando ha visto algo, él mismo dice, mamá, esto es mentira, y yo le dije, ¿ves? Mamá es figura pública y está expuesta a que digan cosas que no son porque mucha gente no, o sea, nadie vive con nosotros más que tú y yo, tú me conoces a la perfección, tú sabes quién soy y sabes que mamá no es eso, entonces, tú fluye y el día de mañana si se llegan a meter contigo, ¿qué vas a hacer tú? Pues sí, eso no soy yo, es cierto, eso no eres tú, eso habla de la persona que te está insultando o te está diciendo algo negativo, no habla de ti, tú tienes tu corazón en paz y tú te amas mucho y así, esa es la realidad. Mira, dentro de esta historia personal es dejar claro que tú no eres la villana de esta historia. Tiempo al tiempo, mi amor, en la novela soy la villana, porque así lo escribieron, en la vida real yo sé quién soy, estoy muy tranquila y creo que muchos se han dado cuenta de muchas cosas y yo no tengo que aclarar nada porque el que tiene que saber es mi hijo y el que tiene que estar en paz y es mi hijo y vivir en un entorno saludable, familiar, bonito, entonces... ¡Wow! Bueno, como bien dijimos en el caso anterior, sus motivos tienen, en este caso también habrá muchas cosas que a lo mejor o por prudencia o por no querer darlo a conocer públicamente, Marjorie decide callar, pero el día, lo que es un hecho es que Marjorie ha sacado adelante a su hijo y como madre tengo entendido que es muy buena madre, la gente incluso que en su momento no se llevaba bien con Marjorie porque era más cercana a Julián, al tiempo de convivencia demostraron y comprobaron que es una mujer pues al parecer demasiado tranquila, entonces... Sí, y Julián es agresivo, Julián es una persona que cuando tú actúas sobre, o sea, dice algo sobre él, sale a agredir, está bien, es el estilo de cada quien, ¿no? Pero Marjorie, en mi punto de vista, creo que es una señora y una dama. Ella dice tiempo al tiempo las cosas que ella habrá hablado ya con su hijo como estamos viendo, pues nos las tiene que comentar a nosotros y solamente decir que como reportera yo fui a buscar el expediente y ese expediente que ya se cerró porque ya dejaron de litigar con respecto a la custodia y convivencia con el menor pues ese expediente estaba cerrado herméticamente, custodiado, es decir que hay cosas que los medios no hemos sabido y seguramente ni sabremos. Y qué lástima porque al final está el menor que lo ideal, en el mundo ideal y rosa, pues sería que pudiera estar bien con ambos, ¿no? Oye, pero tampoco debemos de saber porque es un pleito entre dos personas y no porque me importe lo que le pase a ella y mucho menos a él, pero hay un niño, un niño menor de edad que tenemos que salvaguardar nosotros también como medios de comunicación. Exacto, pero si nos enteramos, pues bueno, se lo decimos de todas maneras, ¿no? Oigan, más adelante, ¿cómo nunca ni se imaginan el gesto que tuvo Luis Miguel?